Hola amigos míos, el señor comunica se fue Ahora que lo pienso, creo que este es un video muy sucio La primera cosa que necesitamos es un poco de coger Me gusta mucho porque es sabor a chocolate con chocolate Y pocas cosas, pocas combinaciones son tan majestuosas como Chocolate con chocolate Retrospectiva Mi padre viene a coger Solamente quien ve este canal desde hace mucho tiempo debe de coger Justo regresé al hogar y me di cuenta de que en efecto se me olvidó algo Chocolate ¡Chau! Chau! 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 Chau!